¿Qué es la Aten? Con la necesidad que había en ese momento, entonces se decidió unirnos y formar el colectivo de la Asociación Tenerifeña de Esclerosis Múltiple para luchar contra todo. Bueno, pues ofrecemos un servicio integral, lo intentamos en todo momento y además de ocio y tiempo libre, pues desde fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, neuropsicología, psicología, transporte adaptado, limpieza a domicilio, trabajo social, ocio y tiempo libre, creo que ahora lo estamos cubriendo con un trabajador social, pues para que tenga mayor soporte, pues tenemos la administrativa que lleva toda la parte administrativa y el conductor que es el chofer. Las asociaciones de pacientes son muy importantes porque dan soporte a aquello que no puede dar el servicio canario de salud. Sí que lo da el servicio canario de salud, pero no en largas temporadas. Y si te dan largas temporadas, siempre tienes que descansar un mes o dos meses para poderte repetir la rehabilitación. Y además en el servicio canario de salud suelen ser conjuntas las rehabilitaciones, con lo cual se pierde mucho y por lo menos en ATEN son individualizadas de 45 minutos y se lo necesita varias veces a la semana. Bueno, nos encontramos en la calle Radio Aficionados, número 3, local de 1-3, en Las Mantecas, por debajo del centro comercial del mueble. Pasa el tranvía, la parada del tranvía es la parada de Las Mantecas, pues luego con el número de móvil 652-844-277 y el teléfono fijo 922-201-699. Luego a través de la página web también nos pueden encontrar en www.atemtenerife.org o en info.atemtenerife.org. El colectivo farmacéutico representa una parte importante, siempre se le da importancia a la parte médica, pero la parte farmacéutica también nos lleva a control. De hecho, son al final quienes nos ven, tanto el médico cabecera como la parte farmacéutica, nos ven y tanto a nivel hospitalario como a nivel de farmacia de barra, como te digo yo, la de toda la vida. Porque al final, si es el mismo farmacéutico, te va a ver y te va a ver bien. Oye, te veo mal, oye, te veo bien. Pues mira, pregúntale al médico si este medicamento te va bien. Y luego, aparte de la parte hospitalaria, pues te hace un seguimiento, tanto médico como de sintomatología. Se puede comunicar luego con tu neurólogo o la especialista que te lleva en ese momento para decirle, oye, mira, que he visto al paciente que ha venido a buscar la medicación y lo encuentro mal o tiene este síntoma. Entonces, es igual de importante que el médico especialista. Ángeles González es una persona afable, risueña, luchadora por las causas justas, por nuestro colectivo, soñadora, persistente en aquello que cree y quiere. Y está aquí, pues porque ha decidido luchar por el colectivo y seguramente renovará para seguir luchando por el colectivo. Yo creo que según el momento y la circunstancia. A mí me vale cualquier momento. Yo cualquier estancia, un baño, un asiento, me pongo a meditar un rato y ya me relajo. Y si no, pues monte o playa, te digo, según el momento. Bueno, yo creo que eso está muy personal, tanto como los perfumes y las carteras, ¿no? Pero yo hay dos libros de la infancia que siempre te los lees porque era obligado y te enseñan mucho, porque luego cuando creces ves y es Momo y El Principito. A cualquiera. Me encantan las gastronomías nuevas, las culturas, oír a la gente, con lo cual cualquiera que me ofrezca me voy. Descansar. Descansar, deporte. Leer, oír música, excursiones, playa, compartir con amigos momentos. Yo no me quedaría con ninguno. Con cualquier persona que quiera compartir en ese momento una cena agradable y compartir un momento. No me hace falta un célebre para pasar un buen momento.